Empieza la canción de Don Pepito y Don José. La cortesía y la educación antes que nada. Que no, usted... Pase usted, por favor. De ninguna manera. Usted primero. Oh, oh, ni hablar. Sería una descortesía por mi parte. Más lo sería por la mía. Ay, estos dos son tan educados que serían incapacaces de abrir una nuez sin llamar primero al cascarón. Eran dos tipos rejete y finos. Eran dos tipos medio chiflaos. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela. A su abuela yo la vi. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela. ¡A su abuela yo la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! Eran dos tipos requetefinos. Eran dos tipos medio chiflaos. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela. ¡A su abuela yo la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela. ¡A su abuela yo la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela. ¡A su abuela yo la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Pasaste ya por casa Pasaste ya por casa Adiós de a mi abuela Adiós Don Pepito